Sí, ya me lo preguntaron la otra vez, sí, obvio, cuando tenemos la situación y no la metemos, me preocupa. Como cualquier jugador que no tiene suerte a la hora de sus situaciones de juego. Bueno, nuevamente, fuera de lo que es el estadio material, no pueden ganar. No se ven Tucumán, o cuando usted no estaba en ese momento, bueno, y ahora no se pueden Chihuahua. Es este... sí, yo no puedo ver para atrás, o sea, cuando yo no estaba. Yo lo que sé es que el equipo está sólido, el equipo está equilibrado, está fuerte, es un equipo fuerte. Y nos costó destrabar el partido. La semana pasada hablábamos de que Pelegrini era un rival fácil, ¿no? Cuando nosotros empatamos, ayer ganó 3 a 0. Entonces, yo creo que los rivales hay que respetarlos. Y punto que... sumamos punto que sirve. ¿Podríamos haber ganado? Yo calculo que sí. O sea, no, hay que prepararse para el partido que viene. Se vieron muchos pelotazos, digo, era la única vía producto de las dimensiones de la cancha y el estado del campo de juego. Intentamos por abajo el primer tiempo, con Acosta, con Villar. Y cuando vimos que no se podía, que les picaba, que se le iba a hacer muy difícil, probamos otra cosa. Lo dejamos Villar más por afuera, pero se intentó de todas maneras. Gracias. Gracias. Gracias.